Bien, una antología cinematográfica, una serie de libros que Marcimiano Curzi, a la venta desde noviembre de 2019. Edición Vuelta a Casa, o editorial Vuelta a Casa, mejor dicho, es una colección de libros disponibles en formato papel y digital que reúne ocho volúmenes, dos mil páginas, seiscientas fotos y más de 500 ensayos temáticos acerca de la historia del cine. Es decir, que esto es una antología cinematográfica de Marcimiano Curzi es Argentina. Incluye críticas, fichas técnicas, biográficas y retrospectivas. Una colección imperdible para todo amante del séptimo arte. Detalle de la colección. Primero, colección a Francisco, el maestro de la sugestión. Segundo, colección Orson Well, la mirada barroca. Tercero, el cine negro, variaciones de una pasión. Cuarto, ensayo y análisis, el cine flamantado. Quinto, grandes autores del cine mundial, una cierta tendencia de las películas. Seis, cien grandes películas para entender el cine. Séptimo, el cine del siglo XXI, doscientas películas elegidas. Y ocho cine argentinos, siglo XXI. La pantalla emergente, además, incluye revista guía fundamental, el TIC-EN. Hace cada hora, detrás de la excelencia académica, el compromiso y la responsabilidad laboral que caracteriza a Marcimiano Curzio, resulta improbable para aquellos que hayan tenido el gusto de conocerlo o compartir algunas de sus actividades, no virumbrar al poco tiempo que se trata de una gran persona, solidaria y social, esparce su emocionismo y pasión en cada uno de sus escritos. Difícil resulta aburrirse al leerlo e imposible no tentarse a hacerlo. No te asombres si como el lector de estas páginas te vuelves un fanático de cine. Viviana y Bajín, psicanonista y escritora. Para los amantes del juego de cine, para Simiano Curzio, es una bendición, un libro abierto, que seriosamente comparte la riqueza de sus conocimientos, tan profundos como abarcativos. En ocho volúmenes, que van desde el cine negro a el cine argentino o diferentes ensayos, hasta insolayables autores como Orson Welles y Alfred Cicco, entre otras temáticas. Masimiano nos ofrece a todo tipo de historias, datos muy precisos, curiosidades y un evidente conocimiento de la materia. Un trabajo inmenso guiado por el apasionamiento, la investigación profunda y evidente amor al cine. Ocho volúmenes imprendibles de la mano de un auténtico sabio del cerebro. Carlos Díez, periodista, escritor y poeta. ¿Quién es el más señor Curzio? Pues nació en la ciudad de La Plata en 1963. Es escritor, docente y comunicador en el Sado de la Escuela Superior de Cinematografía de Buenos Aires. Realizó críticas cinematográficas, análisis teóricos y ensayos para distintos medios. Gráficos y digitales de 2004 hasta la fecha. También llevó a cabo coberturas de festivales de cine, muestras de arte y vegetales de rock entre las principales figuras de nuestra escena. Autogueta y espíritu artístico inquieto ha reseñado otras obras de teatro, libros y discos. En el año 2016 creó el Espacio Cultural Siete Artes, un portal de enseñanza a distancia, tarea que complementa con el dictado de ciclo de cine y talleres grupales en diversos centros culturales. De forma paralela, ha emprendido numerosas tareas de investigación y gestión cultural. En el año 2018 es director de la revista Cultural Siete Artes, donde ha entrevistado a importantes personalidades de la cultura y del arte nacional. Es comunista, es comunista semanal del programa de radio La Cultura del Payaso y productor y conductor del podcast radial del canal Siete Artes. En el año 2019 publica su primera antología de libros titulados 10, una serie de publicaciones fruto de 15 años de trabajo escribiendo cerca de la historia de cine y su protagonista.